para que vean a partir de cuántas cantidades se pueden llevar el precio cuánto les queda bastante bastante económico hay muchos modelos tienen funquitos para estar revendiendo tienen de naruto tienen de dar vader de speech tienen de helenajes igual de mac farlane de demon slayer a musan a cenitsu a tanjiro y al gran y nos que estas figuras están muy padre en 120 pesos la figura escritoras y suscriptores es un ojito vamos acá de este lado a ver qué tenemos por acá amigo que me querías presentar en acá y pistolas nervios para votar hay bastante perfecto estas son acuáticas bien ahí vemos algunos precios la pequeña en 110 y la gran no alcanzó a ver si me ayudas 350 y luego ya las convencionales como diría frank estas en jefe se están está de acá 370 que parece un rifle de francotirador que está muy chido o también una como ametralladora está en 380 que esto trae bolitas no 470 la de acá en 290 las dos pistolas naturales vengo a visitar a un excelente proveedor ya ya estamos aquí en plaza izazaga hoy toca visitar izazaga 151 ya saben que les estoy dando la fotografía del edificio por los que no lo conocen están ubicados en josé maría izazaga 151 plaza 151 piso 5 el local es el 524 lo van a poder ubicar ahí en la parte superior de acá y el 525 donde van a encontrar un excelente surtido de mercancía de juguetes para estar previniendo sus compras sus envíos todo lo que ustedes quieran cotizar este este proveedor se llama kimmy toys y el día de hoy está con nosotros frank muy buenas tardes cómo estás frank bien gracias por darnos la oportunidad de conocer los productos que están manejando aquí en kimmy toys y pues bueno vamos a darle darle oportunidad a frank para que nos muestre qué está trayendo cabe mencionar estimadas suscriptoras que ustedes pueden venir normalmente y hacer sus pagos por efectivo transferencia o tarjeta el pago con tarjeta no incluye ninguna comisión y pues pueden estar realizando sin ningún tema otra cosa beneficiosa de este de este proveedor que es kimmy toy pues no hay no hay mayoreo te respetan desde una sola pieza el precio de mayoreo ya puedes estar llevando un surtido rico hacen también envíos forales a toda la república creo que también les pueden tomar una videollamada una y les pueden estar haciendo su pedido ya frank se las estará tomando en o quien esté y también quería mencionarles los horarios de la plaza frank cuáles son los horarios de la plaza ahorita actualmente estamos trabajando de las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde todos los días fíjense todos los días desde 10 de la mañana a 6 y media de la tarde me decías de lunes a domingo y pues bueno vamos a ver este excelente review que les traemos miren aquí está la tarjetita para que los ubique en kimmy toy ahí está plaza y se haga y pues vamos adelante las dejo con el excelente vídeo que les traigo para que es el funko no así es actualmente tenemos mucha variedad en cuanto a modelos una sola pieza la tenemos en 70 y a partir de 3 la tenemos en 200 si te lleva 50 piezas solamente sería por tan solo 2500 pesos fíjense nada más ahí está el mayoreo de todos modos la voy a tomar miren hay una cenefa lo justo lo que decía frank para que vean a partir de cuántas cantidades se pueden llevar el precio cuánto les queda bastante bastante económico hay muchos modelos tienen funquitos para estar revendiendo tienen de naruto tienen de dar vader de stitch tienen de hello kitty y también pueden incluir todo lo de caballeros del zodíaco que por acá miren ahí está by hero academy tienen los de los de hello kitty que les decía tienen de one piece por este lado y pueden incluir también los de mario bros que también no pueden faltar estos juguetitos estos personajes hay un sinfín de mercancía que pueden estar agarrando la verdad es que está muy bonito todo lo que pueden encontrar acá el precio pues bastante bastante accesible y ahorita quiero decirles que está muy tranquilo yo lo estoy visitando alrededor de las 3 de la tarde a ellos más o menos tres y media y se encuentra tranquila la plaza pueden estar viniendo ya en las las fechas prematuras a novia a 24 de diciembre esto se va a terminar así que preparen como siempre les digo prevengan sus compras para dónde más nos vamos frank para estar viendo este excelente surtido de figuritas de dragon ball z también está muy chido aquí qué onda cómo las pueden adquirir frank algún modelo tiene precio diferente todos los modelos tienen un precio diferente ahí está ustedes observen ahí anda el majin bu en ciento en 100 fíjense esto es aquí igual desde una pieza de verdad de una pieza aplica para mayor chequen ustedes bastante surtido dragon ball muy buenas piezas 130 150 aproximadamente la máscara que estaba viendo es la de 200 que es la que está ahí el el goku arriba y otro miren hay otras opciones que ustedes pueden estar checando y la verdad es que está muy exquisito el proveedor a ver vamos a echar un ojillo vean ustedes esta este majin bu viene es bandai por supuesto miren el precio está sublime en 500 para que lo estén checando este es original tienen ahí a majin velleta por ahí está el super saiyajin el brawly que todo mundo a los chicos les les gusta a pesar de su poca participación en dragon ball fue un personaje emblemático la verdad que fue muy muy buen muy bien recibido por ellos estos de flash están en 80 pesos de la película por ahí quedaron el villano y quedó flash gordon para que los vengan a estar adquiriendo acá tienes otros no miren estoy observando que tienen un modelo más grande del goku el es bandai también el vellito y tienen allá al goku clásico en 430 suscriptoras para que hagan sus pedidos cotizaciones tienes también carritos miren de escala esto es de 170 reiteramos el precio y 150 los de las tortugas niñas miren nada más que bonito está para la gente que es coleccionista todas estas cositas les van a encantar y bueno cuánto anda eh 900 pesos vean ustedes vean ustedes obviamente también de la marca de McFarlane que ya les he subido juguetes de proveedores que están manejando estas marcas están muy chidas McFarlane es uno de los buenos buenos diseñadores de figuras y bueno este batman seguramente va a ser algo gótico y estos están en cuanto me dijo Frank? en 200 en 200 190 si se llevan más no? si se llevan más miren ahí están y hasta más descuentos se llevan muchas piezas ah fíjense si se llevan más piezas me dice Frank que les pueden hacer un descuento muy favorable eh oye Frank una preguntota tendrán por allí algún catálogo o alguna cuestión donde puedan visualizar al proveedor redes sociales donde lo puedan también contactar aparte del teléfono? en la tarjetita tenemos el whatsapp y ahí está el catálogo y pueden hacer cualquier tipo de pedido ahí está para que ustedes chequen y si no tomen una foto de pantalla como les digo y escribanle al proveedor mándenle las fotos de lo que están pidiendo y cuánta es la cantidad acá tienen a la Hermione en una versión más escala igual que el Ron y el Harry Potter que está por este lado igual precios muy buenos 95 entre 100 pesitos siento que 130 pesotes muy bien solamente la de Hermione me parece suscriptoras por el momento me gustaría llevarles todo lo que hay de mercancía les voy a hacer algunos frank tiene algunas ideas de lo que pueden ver para que sean de promoción algo que también quería destacar es este set que vino de personajes igual de McFarlane de Demon Slayer tienen a Musan a Zenitsu a Tanjiro y al gran Inosuke estas figuras están muy padres también veo que tienen son de licencia y pues chequen bastante bastante surtido y más abajo pues más figuras salieron lo de Venom que estuvo muy latente y lo de Sonic que estas están en $3.50 el precio está muy bien y la verdad es que la figurita es de licencia todas estas algunos precios que nos quiere regalar mi frank esta Nancy todas estas están en $2.70 $2.70 pesitos vean acá hay más versiones miren por acá andan otra de Harry Potter esta es Luna ¿no? sí o creo que es Luna o es otro personaje pero por aquí anda miren está muy bonita les voy a hacer una toma para que la vean qué bonita calidad de figura y acá hay otras Nancys que yo supongo que estas Nancys miren está la sirena y esta ¿cuál? la neón la neón miren ahí está $2.70 la sirenita ¿en cuánto anda? $2.70 muy bien y luego estas ¿qué onda? que me estás mostrando ¿qué son? son las... están nuevas sí ¿y cómo se llaman estas? ¿son también Nancys? no no son de la marca Rainbow Rainbow miren qué bonita está hay como una idea como de YouTube trae su mochilita y de este lado hay otra otra variante ¿estas en cuánto están Frank? en $4.20 $4.20 pesotes para que ustedes estén chequeando este gran surtido que tiene este proveedor vean ustedes el bebé Lerón también está muy latente acá ¿en cuánto llegó? fíjense $3.80 una pieza $3.50 dos piezas muy bien observemos observemos qué más hay por acá miren estas son las pistolas de hidrogel ¿en cuánto llegaron este Frank? estas están en $3.40 $3.40 vean que ya está traen inclusive el silenciador dos tipos de mira traen ahí un este pues el ¿cómo le llaman este? como el estabilizador para el soporte de la pistola pues varios accesorios muy divertidos hasta sus protecciones de lentes para que los niños se diviertan sanamente en qué bonitos están yo supongo que hacen ruidito les prenden los ojos están muy intuitivos miren hay varias opciones miren ah miren acá están estos te quedan ¿en cuánto Frank? está una sola pieza en $100 en $100 vean qué bonito está ahí de repente todas aplican para mayoreo todas aplican para mayoreo pues muy bien porque la neta están bien lindas miren las de nenuco los nenucos aquí también hay nenuquitos por si las niñas buscan ¿cuánto están eh? los nenucos este está en $2.20 nos dice Frank excelente excelente surtido la verdad es que vean muchas cositas para estar botando miren antes de que me presentes algo más quiero que vengan a darse una vuelta porque miren las figuras que trae acá el proveedor no sé si estas sean originales pero pues es un caballero del zodiaco este es el maestro creo que del cisne y hay varios eh miren aquí está una torre dénse una vueltecita porque hay buenas cositas miren todo lo que pueden encontrar acá mucha gente es coleccionista y les encanta este tema de los caballeros del zodiaco miren ahí está lo dejo para que lo lo chequen ¿cuánto está este? en $120 pesos la figura suscriptoras y suscriptores eche un ojito vamos acá de este lado a ver qué tenemos por acá amigo ¿qué me querías presentar? las pistolas nerd miren acá hay pistolas nerd fabotar hay bastantes estas son acuáticas y estas son más tradicionales ah perfecto estas son acuáticas vean ahí vemos algunos precios la pequeña en $110 y la grande no alcanzo a ver si me ayudas $350 y luego ya las convencionales como diría Frank estas ¿en qué precio están? esta está en $370 esta de acá $370 que parece un rifle de francotirador que está muy chido o también una como ametralladora esta en $380 que esta trae bolitas ¿no? si es de bolitas este en $470 $470 la de acá y esta las dos en $290 en $290 las dos pistolas también tienen acá este producto de Sonic las figuras de la serie de Netflix que también está bueno aprovechar las $230 para que vengan también tienen mucho surtido de Pou Patrol Masha y el Oso Masha y el Oso ¿en cuánto ya les llegó? no me permiten sonido el Oso lo tenemos en $480 y Masha la tenemos en $580 si se llevan los dos le podemos dar una promoción de $1,000 y la Baby Alive que tienen acá esta la tenemos en $650 $650 pesotes muy buenas cositas mire también arriba podemos encontrar cosas de Pin y Pon y acá del hotel de los Bubbles que también están muy chidas mercancía que pues que las niñas luego andan buscando ¿no? y pareciera que no se encuentra pero ahí está ya seguramente los van a haber visto acá otros modelos de One Piece en $150 la Goku en $250 y miren el Trunks que está bien chido este personaje que me encanta lo tienen en $200 ya quedan nada más dos figuras $170 por acá muchos precios miren el Shenlong $250 por acá muy bien mucho juguete de Batman no sé si recuerdan pero este emblema de este Batman es muy noventero es del retro cuando ustedes podían conocer al Freezer que estaba ahí que salía en la caricatura de los noventas y tienen también de la etiqueta dorada del McFarlane del multiuniverso que estas también estas figuras pues están muy bien los precios miren $280 normalmente en una tienda departamental andan como en $600 miren por allí también tienen a Bane que es uno de los archienemigos de Batman a Joker que es personaje espectacular al espantapájaros que es uno de los noventeros y también tienen de las figuras de Halo Halo está en $320 está Master Chief están uno de los enemigos y de este lado pues tienen el Santa Navideño de McFarlane que también está muy padre en etiqueta dorada $380 y el Aquaman que este también está está muy lindo si seguimos bajando por acá anda la gatúbela pero es la edición noventera está chido y tienen de Batman Superman ¿no? y Batman estos cuántos están en $200 ya me clavé yo ahí hable y hable y dice Frank no manches este no le para la boca vean nada más ustedes qué bonito está toda la exhibición que tienen estos Batman están muy retro me gustaron miren este este está muy lindo para los niños que son fanáticos de Batman y de Superman ya ahorita algunos caricaturas solamente las generaciones nuevas digo Antan ya antaño los conocemos pero pues fomenten esto para que no se pierdan algunos de las de las clásicas colecciones ¿no? y bueno tienes Hot Wheels ¿esto es cuánto anda y cómo está el mayoreo? las motos pues manejamos varios precios tenemos de $150 de $250 son motos las que están de este lado estas son motos ah ok y también tenemos estas en $60 miren motos en $60 de acá de la ah son las patinetas las G-TEC Tex-DEC ahí corrijo Tex-DEC que son patinetitas que se usan con los deditos en $60 de $250 y de $150 miren muy bien ahí hay bastantes modelos para los caballeros hay gente que le gusta coleccionar estas motocicletas ahí se las dejo miren por acá hay una especie de carro que es como como muy bonito como tipo el McLaren que es un carro pues la verdad de lujo viene hasta hasta inclusive como para coleccionar el McLaren viene muy bonito y abajo tiene algunas cosillas curiosidades que ustedes pueden estar encontrando como platitos una planilla completa uff creo que aquí hay un review excelente para estar observando hay gente que es coleccionista de Hot Wheels y pueden encontrar todas las figuras de los Hot Wheels que están buscando ¿cuánto queda el Hot Wheels Frank? una sola pieza está en 50 5 por 225 y 10 les quedaría en 400 fíjense ahí están los mayoreos para que ustedes aprovechen aquí les hago una toma completa me voy despacio para que vean los modelos ya sé que los coleccionistas me van a decir te fuiste muy rápido pero es un video pequeñito para que ustedes vengan a observar ya puntualmente ahí está vamos lento pero seguros estimadas suscriptoras chequen todo todo este mundo de Hot Wheels va ahí está y todavía hay más ya seguramente ustedes para la navidad para reyes van a venir a adquirir sus mercancías luego acá el proveedor tiene una exhibición completa de Transformers ¿no? ¿qué son Frank? ¿Legos? ok ¿y en cuánto anda la figura? la unidad está en 200 para mayoreos 180 miren 200 180 yo les recomiendo que compren uno intenten armarlo es muy bueno que disfruten su tiempo con su hijo yo la verdad es que me encanta estar armando este tipo de cositas y pues les entretiene los mantiene pensando en cómo hacer las figuras acá hay otros modelos de carros ¿estos en cuántos andan? 150 150 estos de por acá aquí hay algunos peluches de DC de One Piece y de Naruto estos por ejemplo ¿en cuánto les quedan? unos están en 150 otros en 200 y 250 depende del modelo vean 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 disfruten de estos modelitos estos son juegos de mesa miren está el famoso Basta por acá tenemos más Legos por acá anda el turista aquí hay un ajedrez seguimos observando a ver qué más tienen algunos precios que nos quieras regalar Frank de alguno de los que tú conozcas 480 el Operando muy bien muy bien excelente y ¿cuál? sorpresas de Minecraft en 130 estos en 130 miren este tipo de cositas se venden muy bien la neta es que a los niños les encanta el juego de Minecraft y pues pueden estar observando que hay bastante surtido y eso está chido a ver los dos Bastas el Basto tradicional y el 2.0 4.50 y 4.60 yo creo que la ya me hice molas miren lo chido de este es que ya es como digital digamos que ya pues ya la familia no tiene que estar apretando le da un cierto tiempo y tú tienes que adivinar ¿no? así es y este pues si es de tiempo trae un cronómetro y pues se acaba el tiempo si no dices la palabra correcta hay una diferencia de 10 pesitos la verdad no es mucha es de fotorama muy buen juego y se van a divertir un ratote y luego ya de este lado tienes ¿qué más amigo? también tenemos estas motos para las personas que les gusta coleccionar mira las motos hombre seguramente esto también miren hay Harley Davidson en la escala de 200 pesitos de maicito maisto perdón que esta marca también salía mucho en la televisión hay color verde y hay color azul miren esto está muy padre para la gente que es coleccionista de las motos también tienen las clásicas como de triple esfuerzo o no sé como les llaman las BMW por ejemplo esta está en 250 que está muy linda tienen acá otra BMW miren muchísimas muchísimos modelos de motocicletas y hay una más grande que es esta esta está en 470 pesos para que le empiecen a chequear más o menos que van a estar pidiendo al proveedor más abajo tiene otra exhibición completa de más motos para que ustedes puedan conocerlo y esto que es me llamaba mucho la atención esto que es son como especie de cámaras son cámaras están chidas para que las niñas se empiecen a divertir a hacer sus primeras tomas y esos son videojuegos ¿no? ¿en cuánto están? 130 pesitos pues bueno toda la gente que es foránea y no tiene acceso a estos productos pues aprovechen contacten al proveedor él está en el teléfono 56-2905-6808 está el twister también miren las cositas de play-doh mucho surtido bastante surtido algo que nos quieras mostrar amigo Frank por este lado ah bueno miren de este lado tiene algunos patincitos para que los niños también se diviertan y también los están revendiendo en 150 pesitos si les ganan bastante bien yo normalmente he visto que estos tipos de patines salen hasta en 500 pesos sin tema alguno y veo que tienen varios colores varios modelos y también tienen más exhibiciones ah me decía aquí es el señor carlo que tienen música a ver vamos a ver ah miren fíjense para que se diviertan un ratillo está chido está bonito veo que tienes también exhibiciones de batman pero del carro que es una exhibición chida de mac farler miren 590 pesotes ya viene incluye el batman para que ustedes lo vean y tienen otras versiones acá de los retro miren del rápido y furioso de este ahí como se me olvida este nombre de este muchacho del toretto y acá tienen la versión rosa o la versión pink de los 60 del batman para que vengan a conocerlos ah miren tienen las evolución de los batman miren este es el de dark knight la versión que viene con el tanque y el 60 por acá está están muy chidos acá ya traen al toretto al paz descanse miren acá está este personaje que se nos fue a morir en medio de la película pues hay muchas cositas miren miráculos que estuvo un tiempo de moda y ahorita la pueden estar consiguiendo a lo mejor mucha gente se quedó con ganas de conseguir esas figuras por acá está chat noir o el cat noir y por acá está marinette que está viendo los personajes principales también tienen de pokemon que pokemon es uno de los personajes que también se vende muy bien y que pues posiblemente también van a hacer buenas compras con ellos y personajes ya de cajón como los looney tunes y de mario bros mario bros es un personaje que la gente los niños siempre en un tiangues en un mercado pues se compran compran ese personaje porque es económico y miren también tienen acá a la baby la baby llorona en las versiones grandes y al baby alive a otras variantes pues estamos vean suscriptores uno por setenta tres por ciento cincuenta o diez en ciento cuarenta precios de mayoreo de varias piezas para que ustedes puedan empezar a emprender sus negocios a poner este tipo de figuras hay gente que es muy coleccionista debo admitirlo yo soy de las personas que me gusta coleccionar cosas carros miren este carro está muy chido el delorean de back to the future aquí viene el de la tres que es el más chido para mi gusto porque se abren las puertas tiene ahí como el tipo las alas que se abren hay varios varios del delorean de back to the future pero pues ahorita nada más estoy viendo que aquí tiene el de la versión tres sería bueno ver si tiene por ahí el de la dos o el de la uno que es el delorean clásico de este lado de figuras de anime estimadas culturas vean vienen algunos sets de las tortugas ninja el año pasado me hicieron sufrir estas tortugas ninja las andaba yo busco y busco y no más no las encontraba tienen todos los iron man miren el mark 3 por aquí anda y bueno tienen de harry potter también caballeros del zodiaco que son personajes de cajón y aquí un poquito de de pokemon para que ustedes vean miren les voy a mencionar estas les quedan 220 de 6 figuras o esta en 200 de harry potter con igual 6 figuritas y 250 la de las tortugas ninja son 4 figuras para que ustedes observen acá hay otras clásicas como más cute de los muy parecidas a las tin y tan que son de esas figuras que llamaron mucho la atención por los ojitos y estas las tienen estas en cuanto están frank estas de acá 80 cada una estas vienen individuales miren por acá tienen unas de los voy a mover para que vean miren estas de las candy de funko que también están muy padres es una serie de ídolos que también son de colección y pueden encontrar algunas piezas que a lo mejor pues a lo mejor en otras plazas en otros lugares les van a costar un poquito caras veo que estos son originales verdad frank tienen algunos de los funko originales vamos a observar tienen de et y de stranger things indiana jones miren este de stranger things está 2-3 pero no es de los espectaculares me gusta más el mic que viene con la gorrita si algunamente algunos algunos de los que han visto la serie les va a gustar y bueno acá más 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 surtido rico de piezas de anime para que ustedes vengan a conocer plazas y se saca 150 al proveedor que es Kimi Toy que bueno está en el piso 5 en el local 524 525 nos den un like se suscriban al canal de compras random por favor estamos subiendo mercancía estamos subiendo proveedores les damos un pequeño review de todo lo que pueden encontrar aquí en la CDMX vamos a ver estas en cuánto llegaron en 240 el tamaño pequeño y el más grande en 330 240 y las más grandes en 330 me decías estas son de plástico o son de cristal son de cristal son de cristal no es cierto son de plástico pero no importa digo la calidad es la misma el plástico también se ve chido hay unas que inclusive las van a encontrar que tienen lucecita y se prenden en este caso aquí el proveedor las tienen la versión de plástico que vienen muy padres y estas de acá son bolsitas ¿no? de las series de las mismas figuras miren como vienen las bolsas están chidas para que vengan a agarrar sus bolsitas y vengan a comprar y lo empiecen a revender van a ver que si empiezan a lo mejor en su carro o empiezan a algún lugar y y se mueven perdone perdón van a encontrar algún ahí un crédito adicional algún dinerito una ganancia miren por ahí están exhibidas los trailers de coca cola y los deadpool que también tuvieron mucho rating con su película estos deadpool están chidos y la de venom que ya está o ya salió por ahí está la de venom miren viene el carnage creo que viene ay como se me olvida su nombre el venom y el spider man black es que cuando se le pega se le pega el simbionte que pasen una muy bonita tarde una excelente noche les agradezco muchas bendiciones a todos que sus negocios prosperen y les sigo pidiendo que se suscriban que nos den un like porque pues bueno eso nos ayuda a seguir subiendo contenido para que ustedes estén al margen de todos estos productos que pueden encontrar en la CDMX pues muchas gracias Frank por estar con nosotros muchas bendiciones y que tengan muy buenas ventas que pasen una muy bonita tarde ¿no? pues hasta pronto estimadas futuras denos un like y suscríbanse el barrio las sombras las sombras las sombras las sombras las sombras las sombras Gracias. 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 Gracias.